Buen mediodía, Sonia. Bueno, como vos lo decís, ¿no? Se desarrollaba acá en Barrio La Lata, de Anfunes al 1700, una fiesta clandestina que había comenzado a la una de la mañana y que durante las primeras horas de hoy todavía continuaba. Claro, en el transcurso de la fiesta hubo una pelea, una reyerta. Un joven de 25 años fue hasta su casa, buscó un revólver calibre 38, llegó y comenzó a disparar al aire. Fue repelido desde la casa con armas blancas. Las recibió un puntazo en el cuello, otro en la cara y como consecuencia de eso, bueno, debió intervenir la policía. Hubo cuatro personas detenidas. Nosotros logramos hablar con una vecina que es una comerciante y claro, cuando va a abrir su comercio, aunque es feriado, para ella era un lunes donde, bueno, pretendía lograr algo de dinero, pero se encuentra con esta situación, así lo contaba ella. Me quedé adentro, cuando escuché más, se escucharon más de tres tiros, yo me quedé adentro, justo abrí el negocio. Y hice re, y me quedé acá porque, viste, no sabés qué puede pasar, se escuchó rápido la policía, ambulancia, se escuchó todo. ¿Es común que ocurre este tipo de... Y en todos lados pasa. La verdad que, no, ni idea. En todos lados pasa que se escuchan tiros, todo eso. Pero no... ¿No? No, la verdad que no, porque yo me quedé acá, después que abrí el negocio, bueno, estuve atendiendo a gente y todo, yo me quedé acá, pero no sé si hubo fiesta o qué, porque como yo estoy de este lado, de este lado no se escucha, estamos más encerrados nosotros. Pero la verdad, no sé qué pasó. No, ni idea. Solamente escuché los tiros. Eso sí escuché. ¿Cuántos tiros fueron y a qué hora? Más de tres tiros fueron seguros. Y era cuando yo abrí el negocio, a las nueve de la mañana, nueve menos diez, por ahí era. Y grito, sí, 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 sí. Gente se escuchaba el tumulto. Sí, 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 escuchaba grito. Y la policía automáticamente. Pero yo no salí en ese momento. Salí después más tarde, como todo, para mirar a ver qué había pasado o algo. Porque estaba lleno de policía. Se llevaron a varias personas detenidas. Y parecía que había gente en la chata. Sí, yo de acá me quedé. Parecía que había, pero no sé quién o qué pudo haber pasado bien. Bien, escuchábamos claramente acerca de esto, Ebe. Y una fiesta que vos decías terminó a altas horas de la madrugada y que incluso esta mañana terminaron, ¿no? Llevándose algunas cosas. Sí, Sonia, mirá. Empezó a la una de la mañana. Cuando ese chico llega a las nueve de la mañana y empieza a disparar tiros al aire, que un dato que no es menor, está confirmado, es el hijo de un policía retirado. El que dispara al aire y luego es apuñalado. Cuando él llega a las nueve de la mañana, la fiesta todavía seguía. Y mirá, la prueba la tenemos en algunas imágenes que tomó nuestro camarógrafo hace instantes, donde el propietario de la casa tira bolsas de consorcio con botellas vacías de alcohol. Lo captamos en una de las veces, pero en realidad yo te digo que tiró por lo menos cuatro de esas bolsas de ese tamaño llenas de bebidas vacías, ¿no? Con lo cual fue una fiesta que duró muchas horas y donde había mucha gente. Vos sabés que la semana pasada, desde la municipalidad, indicaban que todo lo que se ha secuestrado en las fiestas clandestinas no va a ser devuelto, ¿no? Queda confiscado para el municipio de Rosario y que de hecho, bueno, se podrán pagar altísimas multas. Acá están todas las pruebas, no hace falta más nada. Se le ven las caras, algunos incluso sin barbijo, se ve como descartan las bebidas, se ve como se llevan los parlantes al hombro. Bueno, habría que intensificar también un poquitito más acerca de estas acciones que, bueno, dan vergüenza, ¿no? Porque siguen ocurriendo estas fiestas clandestinas cuando estamos tratando de que los chicos vuelvan a clases y todavía muchos no pueden, donde la municipalidad pone sanciones, pero, bueno, aparentemente no se están cumpliendo porque más allá de los detenidos y demás, hay gente que se fue tranquila, caminando y con sus cosas después de lo ocurrido. Bueno, eso es lo que te iba a decir. La policía solo intervino por el caso del chico que recibió estos puntazos, ¿no? Y para detener a quienes habían participado en la reyerta. Ahora, los que estuvieron en la fiesta clandestina, que eran un montón y que todavía seguían acá cuando nosotros llegamos, están en libertad. Y la Guardia Urbana Municipal no intervino y la Secretaría de Control y Convivencia Municipal nunca llegó al lugar. Es una situación que cuanto menos nos sorprende, nos enciende una luz de alarma. Decimos, ¿qué pasa? ¿No? Hay piedra libre en algunos sectores. Bueno, de todas maneras, imaginate, Sonia, que en el medio de esta situación ningún vecino quiere confirmar nada, ¿no? Lo que nosotros pudimos recabar es gracias a lo que la policía pudo contarnos y a lo que nosotros mismos vimos permaneciendo en el barrio. Pero es una situación de cierta tensión para quienes se ven inmersos en esto, ¿no? De saber que hay una fiesta clandestina, pero que si denuncian corren algún riesgo porque las personas que participan, al menos algunos, están armadas. Bueno, de Anfunes al 1700, todo queda como siempre en nuestros registros colgados en nuestra página web, disponible para quien lo desee, porque, bueno, nuestro trabajo logró captar incluso algunas otras cositas más. Gracias, Ebe, y nos mantenemos en contacto. Hasta luego.